Música Una lucha constante por nuestros derechos Ser mujer significa saber que vas a necesitar esa fuerza extra que por naturaleza toda mujer tenemos Música Necesitamos mayor acceso a los servicios de salud en las zonas rurales y urbanas No más muertes maternas Las niñas no necesitan más tareas en el hogar Ellas deben ir a la escuela al igual que los niños No es fácil ser mujer en el mundo laboral Necesitamos más fuente de trabajo y mejor recuperación Quiero sentirme respaldada por el Estado y por ti para denunciar la violencia Y por la vida de todos y todos Por una violencia de violencia ¡Gracias! ¡Gracias!